Nos acompaña en esta oportunidad Federico Lagra, en este caso director ejecutivo de CASAFE. Federico, bueno, un gusto charlar contigo. Comentanos en principio, en esta primera etapa del año, cómo están observando este tema de los agroquímicos, esta problemática que se viene suscitando hace un tiempo. Bueno, ¿con qué escenario llegamos a fin de año y a esta etapa del 2015? Bueno, muy bien. Digamos, a nivel de la industria, vemos un año difícil, va a ser un año complicado. No es el mejor escenario en lo que hace la rentabilidad del productor. Te diría que por el contrario, va a ser un año muy difícil para el productor en lo que hace rentabilidad. Y por supuesto, eso se traduce en... llega a la industria a través de las compras que van a estar bastante reticentes. Entonces, va a ser un año difícil, un año con complicaciones, un año desde lo operativo para las empresas, también con muchos desafíos. El tema de resistencia a maleza fue un tema que fue año a año, progresivamente, incrementándose. Y eso hizo que el mix de oferta de las empresas esté en constante movimiento, esté cambiando, esté mirando en el corto plazo, tenés que hacer modificaciones. Y eso significa importaciones distintas, significa formulaciones diferentes. O sea, es todo un proceso de cambio dentro del sector que es el que estamos viviendo. Todo esto, bueno, en un escenario, como decíamos recién, con poca rentabilidad desde el punto de vista del productor, con un canal de comercialización bastante, con mucho producto. Y el tema clima que siempre viene a complicar un poco las cosas. Por ahora, vemos que se viene un año llovedor. Y bueno, también eso va a influir en el mix de productos que van a ofrecer las industrias. Desde el punto de vista de Cazafe, seguimos muy de cerca algunos temas. El proyecto de ley de envases es un tema que vamos a estar seguramente trabajando en este año. Como sabés, Cazafe hace años que ya tiene su propio programa de recuperación de envases, donde estamos promoviendo la recuperación de los envases de hace varios años. Y va a ser un desafío. Me parece que... Disculpame, Federico, es un tema que preocupa y mucho todavía, ¿no? No es que se ha corregido bastante, pero sigue presente todavía este tema de envases, digamos. No, sin duda. Está presente, es un tema absolutamente necesario para el sector, para todos. Y bueno, tenemos muchas coincidencias en el proyecto y también algunas objeciones o que estamos planteando que sean modificadas. Pero bueno, me parece que va a ser un año muy rico en el tratamiento de este proyecto de ley donde vamos a estar trabajando mucho. Y si bien Cazafe, desde hace años que viene con este tema, el proyecto de ley incorpora al resto de las industrias, al resto de las empresas y también a otros actores en la recuperación de envases. Seguimos trabajando con algunas municipalidades en la provincia de Buenos Aires para el armado de los centros de acopio. Seguimos trabajando con la OPDES y con otros organismos para promover, a nivel de otras provincias también. También estamos trabajando fuertemente, siempre con el objetivo de recuperar la mayor cantidad de envases posibles. Este año el proyecto de ley, como te decía, va a ser que nos estemos moviendo mucho más de forma política porque está en el Senado y bueno, empezará su tratamiento a partir de marzo, creemos que ya va a empezar a circular por las comisiones. ¿Se pudo amalgamar este tema del criterio normativo en cada distrito, en cada provincia? Que muchas veces eso fue también como, no sé si una traba, pero una limitante. No, sin duda, era una traba que el proyecto de ley, por suerte, lo resuelve. Permite la interjurisdiccionalidad de los envases, permite un nivel de desclasificación para que el productor pueda llevar ese envase vacío al centro de acopio transitorio. Es decir, que facilita o agiliza los canales de recuperación del envase, que es una de las grandes materias pendientes que tiene la legislación argentina en cuanto a envases. Seguro. Gracias. Muchas gracias a ustedes.